Querría, en nombre de todos nosotros, brindar un homenaje a uno de nuestros vecinos y compañeros de lucha que también ha partido. Días atrás nos dejó Jorge Perugini y en memoria de él quiero también recordar a otros vecinos y compañeros de lucha que nos han dejado pero que también están siempre con nosotros. A Silvana Fattori, Oscar Uberti, a María Antieco y muchos otros que quizá disculpen en este momento no recuerde pero creo que esta lucha la empezamos y la vamos a seguir siempre poniendo el cuerpo y poniendo el corazón poniendo el afecto, poniendo el amor que nos tenemos entre todos nosotros y el amor que le tenemos a la tierra. Y esta lucha, que es una lucha por el amor contra la violencia que tiene el poder y los poderosos va a durar muchísimo tiempo y seguramente nos iremos muchos de nosotros pero nos van a seguir nuestros hijos porque la lucha por la justicia no termina porque Jorge tenía esperanza siempre y la tuvo y se fue con esa esperanza. Y Nina y su hijo y todos nosotros vamos a seguir con la esperanza adelante. Así que, ¡Jorge presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Jorge presente! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Jorge presente! ¡Ahora y siempre! En estos días, gran parte de la humanidad sufre la angustia de saber que el llamado pulmón del planeta, la selva amazónica, se está consumiendo bajo las llamas. Cientos de miles de adolescentes de diversos países han logrado organizarse para aclamar por un trato más considerado y más inteligente para con este único planeta, nuestra casa común. Han logrado desarrollar marchas y se organizan para lograr movilizaciones mayores. Sabemos que las áreas afectadas por el fuego son unas cuantas más, incluyendo grandes extensiones en África Central y en Siberia, nada menos que en las cercanías del Polo Norte. Mientras tanto, las dirigencias adultas de los países más poderosos siguen en su camino de soberbia, torpeza e imprudencia, apostando a modos de producción que solo agravan el proceso de agudo deterioro ambiental planetario, a la vez que se publican informes científicos que anticipan, con cierta probabilidad, del fin de la civilización actual para dentro de tan solo 30 años. A contramano de clamón juvenil mundial y también argentino, en nuestro país los candidatos de la gran política se entregan una vez más a las corporaciones del saqueo y a respaldar sus operaciones destructivas y contaminantes. Los candidatos defienden y legitiman la megaminería, exhibiendo los atributos que consideran positivos y ocultando sus efectos negativos. Llegan incluso a afirmar que quienes nos oponemos a la megaminería lo hacemos por desconocimiento. Pero eso es un error. Es precisamente el profundo conocimiento que hemos tenido que adquirir sobre megaminería lo que fundamenta nuestra oposición. Y aunque mayoritariamente el pueblo de Chubut se opone, el gobernador y sus funcionarios se muestran ambiguos en los medios, mientras descaradamente les facilitan cada vez más oportunidades de avance a los operadores mineros. El impulso de la megaminería en Chubut cuenta también con promotores, como el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut y el Presidente de Petrominera, Jorge Loma Ávila, quien se expresa a favor del desarrollo de la actividad minera como si fuera la salida de la profunda crisis socioeconómica provincial. Y no es de desdeñar que ese rol se enlace con el de fomentar las acciones de los petroleros como fuerza de choque que responde al gobernador Arcioni y en contra de los trabajadores estatales. Es así como en esta situación de desamparo de las fuerzas de seguridad a los trabajadores que realizaban una protesta contra el gobierno que vulnera todo tipo de derechos, en una planificada zona liberada, cientos de personas autoidentificadas como petroleros, como petroleros se abalanzaron cobardemente sobre quienes estaban en el corte que eran mayoritariamente docentes. No es de extrañar para nada. Ya sabemos, los diferentes gobiernos utilizan a la patota petrolera para luchar contra los que se oponen a sus políticas a cambio de favores. Ya lo han hecho en el 2014, con la iniciativa popular. Nos enfrentaban a cambio de una reducción en el impuesto a las ganancias. Pero aquí, al igual que en la crisis provincial, tenemos un poder legislativo que mira por la ventana y al mayor responsable, que se llama Mariano Arcioni. Por eso, en esta dramática situación nacional y provincial afirmamos Gane quien gane, que pierda la megaminería, porque no es no, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.